¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¿Abran paso? Mozart, guitarrista, está aquí. ¡Súper! ¡Esto será increíble! ¡Todos en posición! Cambié un poco la partitura. Empezamos en si bemol en modo melódico. ¡Simple! ¡Cuando quieran! ¡Están pequeñitos! ¡Berones, es temor! Tal vez debería sacar la guitarra de tu estuche. Sí, claro. Lo haremos a la antigua. No hay problema. Sí, clásico. Mi guitarra ya está desafinada. ¿Aló? ¡Todo está inundado! ¿Inundado? Sí, cariño. ¿Puedes venir y ayudar? ¡Vuelvo enseguida! ¡Mou! Vamos. Sabemos que no sabes tocar. Es que... soy súper tímido. ¡Zart era igual! ¿Zart? Mozart. Dicen que le gustaba tocar solo. ¡Ya sé qué hacer! ¡Me grabaré tocando y tú puedes cantar encima! ¡Jijiji! ¡Ahí estás! ¡Hermana! ¿Por qué invocaste este extraño medio poder? ¡Someto que te lo explicaré, pero primero te necesito! Entonces, Amber te está haciendo tomar clases de entrenamiento musical extra y no te dejará en paz a menos que toques una pieza fantástica. Y por eso pediste este poder. ¿Es eso? Sí, que listo, ¿verdad? Y bien, ¿vas a ayudarme, hermana? Por favor. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Como mi canción, pero en una versión más rockera. Ah, ¿en serio? Pero suena bien, ¿verdad? ¡Ah! ¡No! Tu forma de tocar es increíble, pero no siento que quede bien con mi canción. Pero no te preocupes, a Amber le encantará. ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.